Salí del pueblo aquella misma noche, sin una muda, sin sombrero, con 10 centavos por todo capital y jurando que regresaría a Santa Clara vencedor y que las campanas se echarían a vuelo para recibirme Ya fue usted como he regresado Esto es Michoacán y mucho más Bienvenidos amigos a Santa Clara del Cobre, un pueblo mágico y sus hermosas iglesias Al fondo tenemos al templo de la purísima concepción de Santa Clara En esta iglesia el personaje real Pito Pérez, que era nativo de Santa Clara, era donde se subía a las torres a filosofar y a llenarse de recuerdos antes de partir y dejar su bella y querida Santa Clara del Cobre Andanzas de Pito Pérez que José Rubén Romero, otro michoacano escritor, plasmara en una novela Y esa novela dio inicio a que la historia de Pito Pérez fuera al cine y se hicieran varias películas, hay varias versiones basadas en la vida inútil de Pito Pérez Y quien Pitos es Pito Pérez, como dicen en mi pueblo Fue un briagales que odiaba la desigualdad social Un desafortunado en el amor, que el dolor que le causó varias decepciones amorosas lo llevó a entregarse a las garras del alcohol Un poeta del pueblo que nunca fue bien visto y mucho menos valorado Ese fue Pito Pérez, que odiaba a las castas privilegiadas Pito Pérez nos dejó un legado y un compendio de reflexiones y pensamientos que poca gente se atreve a pronunciar y mucho menos a ser público ¿Por qué? Bueno, como dicen en mi tierra, nada más los borrachos y los niños dicen la verdad Dese en cuenta el nivel de verdades que decía Pito Pérez ya ha entrado en alcoholes Y que nos pone a reflexionar y que después de todo son verdades que duelen y que no queremos escuchar Donde hoy les invito a dar un recorrido donde Pito Pérez se la pasaba como Pedro por su casa Bienvenidos, mi nombre es Tejere López Vengan, vamos a Santa Clara del Cobre y sus iglesias Gracias, gracias 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 ¿Qué son lavaderos estos? Mira, como son de aquí de la... Mira, mira. Qué bonito. Buenas tardes 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 Buenas tardes